Luis Carlos Campos, feliz madrugada, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, campeones? Hoy es alucinante el tema que traes porque... Además de fermiente actualidad, ¿eh? No, no, y además para muchas personas pasa desapercibido, pero el Bitcoin posiblemente es una de las grandes, grandes historias de este mundo, ¿eh? Conspiraciones. Sí, una conspiración que la gente no se imagina, ¿eh? Hombre... Hoy vamos a hablar del macrotimo del Bitcoin non-illuminati que ya vende hasta Algor. Esto es demasiado ya... Algor. Hasta Algor lo vende ya. Bitcoin, esa moneda especulativa. Ya casi está dicho todo, ¿no? Ya está, ya. En esta presentación yo creo que la peña ya puede captar, ¿no? Totalmente. Totalmente. Pero bueno, vayamos paso por paso. De entrada, para aquellos que son neófitos en el asunto, Luis, ¿qué es el Bitcoin? El Bitcoin es una moneda virtual. No es dinero físico, no es una moneda contante y sonante, que lo de sonante viene del sonido de la plata, ¿eh? No es dinero físico, sino que es virtual. Aunque el dinero físico en el fondo es virtual, porque nos prestan un dinero que no existe, no está apoyado en nada, ni en oro, ni en bonos, ni en nada. Aunque ellos te dicen que sí, pero no está apoyado en nada. En fornos, que es donde guardan el oro en Estados Unidos, han robado todo. Las cajas de la Reserva Federal las venden o las regalan, ¿eh? Trillones de dólares que han regalado, pues, a políticos, a gente muy importante. Yo saqué esta exclusiva hace tiempo. Mostrando una foto de una caja de esas que habían robado, que en cada caja hay como tres trillones de dólares. Vaya. Y, por supuesto, la gente alucinó cuando hablé de esto y lo trabaron a unos en una frontera con una caja de esas. Vaya. Vaya. Entonces, el bitcón es virtual, no existe. Es una moneda cibernética. Y no hay un banco central que lo apoye, sino que cada uno, cuando compra, tienes que hacer operaciones matemáticas ahí, y si las haces bien y consigues una compra-venta, ganas 25 bitcoins. 25 bitcoins, un bitcoin equivale a unos mil dólares, es decir, unos 25 mil dólares. Ya ves. Vas ganando, y así se va acumulando. Pero esto suena muy extraño, ¿no? Porque una moneda que no apoya a ningún banco, que realmente la conversión no está clara, que esto suena un poco... Suena a chino. Totalmente, ¿no? Es ininteligible. Esto es como lo del recibo de la luz, pero te lo hacen así. Para que nadie entienda. Como nadie entiende, ¿quién va a hacer operaciones? Así, dime tú si el hombre medio, el borrego matriz, va a hacer en su casa operaciones con una clave de 33 números, número masón... Pero si ya nos la cuelan con las preferentes, ¿qué no nos van a colar con el bitcoin? Pues fiesta. Es ininteligible, no lo entiende nadie. De forma que los banqueros centrales serán, pues, como hackers, como agentes, que en el fondo lo que van a hacer son agentes de los que han montado todo este tinglao. Porque aquí está muy claro, ¿eh? No hay debate para ver qué es lo que está pasando. Pero yo os he dicho, ¿quién lo vende? Pues Alborrone, Albor, el estafador Albor, que el que nos vende el calentón global cuando se están congelando en medio mundo, ¿no? Entonces, si tú ves quién lo vende, ya sabes qué cae detrás. Claro, pero una cosa, Luis Carlos, nos han vendido precisamente todo lo contrario, que es la única moneda libre, que no tenemos que tener problemas porque el banco no está metido... Sí. Nos han vendido eso, ¿no? Que es la moneda de la libertad. Hombre, no te van a decir que os vamos a estafar de nuevo con una nueva moneda, os vamos a meter un chip y os vais a convertir en zombies, y cuando quieras te apagamos el chip y te quedas sin dinero, estás completamente controlado para siempre... Hombre, no te van a decir eso, ¿eh? Pero si te lo vende Alborrone, que según Cisco Biller, SMK Ultra es como un zombie, le tienen ahí programado para que vaya ahí a predicar, y según Cisco Biller, lleva hasta bolsas de sangre, si te lo vende Alborrone y te lo vende Georgina Clooney, que es otro SMK Ultra, que está atrapado por las drogas, él mismo lo ha dicho, que es drogadicto, que es adicto, que tiene depresiones, que es un infeliz... Entonces, te lo vende Georgina Clooney, Alborrone, y el CFR, el CFR es el Consejo de Relaciones Exteriores, es el foro de los Illuminati que controla la política internacional, es el que controla el Consejo de los Trece, y se les dan las órdenes, todos los políticos importantes de Estados Unidos, de todo el mundo, tienen que estar en la CFR. Pues la CFR tiene una reunión con el creador del Bitcoin, con uno de los creadores, ahora en febrero, la semana que viene, o en dos semanas, tiene una reunión con él, y esto, por supuesto, no te lo va a decir ningún más mierda, esto no se sabe, te lo digo yo, porque yo informo, ¿no? Entonces, si el CFR le hace una reunión con este, pues bueno, los CFR es los que preparan las guerras, los que nos llevan al abismo. Ya, pero en todo caso, entonces, este Bitcoin, ¿hacia dónde está enfocado? O sea, ¿a quién quieren engañar con este Bitcoin? Porque cuando lo sacan, alguien tendrá que caer en esa trampa, ¿no? No, aquí siempre engañan al mismo, al borrego Matrix. Pero el borrego Matrix, ¿tú crees que será capaz de entender? ¿O le podrán colar una cosa así? Bueno, la verdad que para hacer 25.000, 25 Bitcoins, pues tiene que hacer operaciones ahí en Internet, que la gente normal no puede hacerlo, ¿no? No, el borrego Matrix hará lo que le digan. Fijaros, hay muchas monedas virtuales, pero te están vendiendo esta, esta es la que sale en todos los medios. Es gente famosa, gente famosa, economistas famosos, como Milton Friedman, como os he dicho, Alex Oso Jones lo critica un poco, pero le está dando publicidad. Y Eugenio Gates dice que tenemos que tener una moneda digital, aunque critica un poco al Bitcoin para disimular. El creador de PayPal y de Naster, Peter Thiel, Cien Parker, economistas, ya os digo, Milton Friedman, Primo Nobel, judíos todos, David Friedman, o actores como Aston Kutcher. Y dentro de poco vais a ver a toda la Semeca Ultra, Lady Cagama Montse de Moina Jolie, pues vendiéndote la moto. De hecho, ya salen figuras de miles de cirrosis ahí en lo de la bola esa que está balanceándose, es el Bitcoin, la simbología del Bitcoin. Y otro dato muy importante de quién está detrás, Richard Branson, dueño de Biggie. Es de una logia Illuminati de los ancianos, de la que era también Mandela. Dice que es fascinante cómo se ha creado esta nueva moneda. La Reserva Federal de Estados Unidos, que son unos ladrones, la polla también, por ejemplo, economistas como François Velde. Entonces, vamos, te la están promocionando los que nos la están colando siempre. ¿Por qué te la promocionan? A ver, ¿por qué? Para robarte. Hombre, claro, ¿o tú crees que estos hacen algo por nosotros? En este caso sería una moneda universal en este caso. Sí, sí, es una moneda universal de un banco mundial para un banco mundial, un gobierno mundial. Caray. Ya, pero me refiero, ¿cómo te roban? Porque en teoría tú compras esos Bitcoins y luego cuando suben, en teoría los vendes, ¿no? Y entonces ahí es donde ganas el beneficio. Y hay algunos establecimientos que ya puedes comprar. Es muy volátil. También puedes quebrar en cinco minutos y también sirve para blanquear. Otra razón por la que las han hecho. Vamos a ver, el Bitcoin es un experimento. Ahora están experimentando. Te han hecho el corralito de Argentina y el corralito de Chipre para ver qué hace el borregomatriz. A ver, si te robamos descarado, a ver si vas a salir a la calle, a ver si va a haber revuelta, si vas a protestar, pero el borregomatriz se lo ha tragado todo. Te dicen un día que hay que robarte tanto del banco y pues nada, te roban y no pasa nada. No hay ni revueltas ya. El Bitcoin es lo mismo, pero es una cosa así compleja que no te la van a implantar así mundialmente de un día para otro. Están experimentando. Es lo que están haciendo. Los propagandistas de ellos, que son los MKUltras normalmente, pues están haciendo publicidad para que la gente compre en Bitcoins y cada vez es más popular. Bitcoin es una... Se escribe BTC, que es la B de Balcebú Bafumet, Total Control. Estos, como siempre, utilizan la simbología masona para reírse de ti. Funcionan en claves para comprar y vender. Tienes que poner una clave de 33 símbolos. Es decir, número mason 33. El creador es un fantasma. Se dice que fue Satoshi Nakamoto. ¿No? No existe. No existe. ¿Quién existe? Se dice que fue Max Keiser, que es judío, Michael Clear, Willy Lendorbeer. Se dice eso, pero son todos testaferros. No se sabe quién es. ¿Por qué? Porque lo han hecho los Illuminati. Vamos a ver. El que te lo vende ahora es un agente de la CIA, que es Gavin Andresen, apellido judío. Todos los que están aquí, los que están promocionando y los dueños de estas empresas, de la Fundación Bitcoin, son judíos. Por ejemplo, Michael Malsa, Gavin Andresen, Mark Carpeles o Peter Basenes. Son apellidos muy raros. ¿Por qué? Porque son judíos. Eso lo puede comprobar en el buscador abotaino.com que son judíos. Nada contra los judíos, ya os he dicho siempre, pero que ellos utilizan el sionismo para controlar al mundo. Y los judíos son los dueños de la Banca Mundial. No digo nada nuevo, lo sabe todo el mundo. Tú vas a la web de la Bitcoin Foundation Org y tú vas a ver que visión de The Foundation Vision, un ojo, sale un ojo, Letter from the Sherman, pues sale ahí una antorcha. Siempre la iconografía Illuminati. El que lo vende Gavin Andresen, ya te he dicho, es judío y es un agente, es un monigote que ponen ahí que es un experto informático, te le ponen ahí que he sido yo el creador, no sé qué, lo mismo que te dicen que Zuckerberg lo crea un chavalín ahí de Facebook y es la CIA, ¿no? Pero es increíble cómo te lo van colando, cómo además coloquen esta simbología para seguir burlándose. La simbología, la B, dos columnas masonas, el símbolo es una B, Baphomet, del Cebu, y las dos columnas masonas como las dos columnas del dólar y la S reptiliana. También lo vende Azanjeta, de Gililís, entonces ya está claro. ¿No os dais cuenta quién lo está vendiendo? Sí. O los mismos que hacen Paypal que controlan todo, que te quieren llevar lentamente al huerto. Se trata de que tú, de que en el futuro pues todo el mundo ya es desaparición del dinero y luego tienes un chip y ya te controlan con ese chip, te apagan o te encienden, ¿no? Y es posible especular lo que quieras, puedes quebrar en cinco minutos porque no está apoyado nada y se puede blanquear. Ten en cuenta que esta gente controlan todo, ganan miles de millones y así con el Bitcoin ya pueden blanquear tranquilamente. Como es todo pues un criptograma, es críptico, pues no te enteras, la gente no se va a enterar de nada de esto porque ya te he dicho, es un cacao absoluto, una clave de 33 símbolos, otra clave de 32 bits, 3 y 2, 5 o pentagrama también. Entonces digamos que esta moneda virtual, el Bitcoin, sube, se valoriza o se desvaloriza en función de lo que quieren ellos, de lo que les interesa. O sea, no obedece a ningunas especulaciones de mercado, de transacciones o de situación económica sino que va en función de la voluntad de esta gente. Claro, claro, es como hacen ellos ahora que te dicen que hay tipos de interés pero eso es para tenerte siempre agarrado, ¿eh? es como una zanahoria que te ponen, ¿eh? No, se dice que estos son como mineros, aquí que eres un minero y entras en internet y eres un minero que buscas Bitcoin en internet y haces operaciones de compraventas y cuando haces una pues ganas 25 Bitcoins que son 25.000, eso lo tienes en el orden, 25.000 dólares, eso lo tienes en el ordenador pero si por ejemplo te roban el ordenador te han robado todo. Claro. Es una cosa súper extraña, ¿no? O decir que la clave son 33 carácteres, porque son masones, ¿por qué tanto? ¿por qué no pones una clave más sencilla, ¿no? Es todo una abstracción, es todo pues, 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 para que nadie lo entienda, ¿no? Para que nadie lo entienda. Oye, la moneda funciona como en el mercado de metales preciosos, hay una cantidad limitada de Bitcoins en el mercado y hay que minar para poder aumentar la oferta. ¿Quiénes son los mineros? Los mineros son expertos informáticos que hacen complejas operaciones para sacar Bitcoins, pero el borregomático y la gente normal no es experto informático, o sea, que esto te hará lo que ellos quieran, si funciona, la gente se lo traga, pues, todo el mundo empezará a pagar con Bitcoins, ya te he dicho, lo que están haciendo es experimentando. Toda la simbología es masónica. Hay también una conspiración, el otro día lo comentábamos aquí en el programa, del gran apagón digital, es decir, convertirnos a todos al Bitcoin, es decir, imagínate que desapareciera todo lo que es la moneda física y... O digamos que la principal, como ahora son los dólares, digamos, la moneda reserva. No, no, toda la física, toda la física. La tecnología cuando quieran te lo apagan. Ahí está. Te hacen apagones de luz, cuando quieran celebrar algo lo celebran así con un apagón de luz para celebrar la oscuridad. Es algo satánico. La simbología satánica completa, ya os lo he dicho, la B del Cebu, de Baphomet... Entonces podrían, por ejemplo, borrar todo lo que tenemos la gente normal y ellos serían los capos más aún, ¿no? Nos tendrían más... Pero los bancos no hay nada, cuando quieran tú entran a tu cuenta a tu ordenador, te borran y ya no tienes dinero, no existes, no haces nada, estás completamente controlado. O sea, es algo volátil, es un fantasma, el Bitcoin es un fantasma, fíjate que el dinero, los dólares son fantasma, estamos siempre en crisis, ¿no? Porque no existe, te prestan un dinero que no existe y luego te quitan la casa cuando te desahucian, ¿no? Y de hecho ya han cogido a uno de los creadores que es Charlie Shrine, ya le han trabado blanqueando y todo, ¿eh? Porque es muy fácil blanquear, de eso se trata, de blanquear. No, el sistema de pago lo que tiene que hacerse es eliminar el dinero, eliminarse el dinero físico y usar el truque o el trabajo por horas. Por ejemplo, un mecánico me quiere comprar un libro, me arregla el coche y yo le mando el libro. Eso es lo que tiene que hacer y organizarnos entre nosotros. Si hubiera, si la gente que estuviera arriba fuera en decente, puede haber un sistema de pago mundial, un gobierno mundial, pero si pones a cuatro psicópatas en el mundo, ahora ya nos tienen súper controlados, pero imagínate que ya con el bitcóin, ¿no? Ya, con eso. Están empezando ahora a meterse con el demonio. ¿Por qué te crees que hay la publicidad de los tatuajes? Pues para meterte el chip, ya están haciendo chips con tatuajes. Estos tíos no hacen nada por casualidad, nunca, nada por casualidad. Los MKUltra son trabajadores. Cuando George Clooney sale ahí es porque ya le han dicho... O sea, ¿me estás diciendo que cuando ahora nos tatúen nos van a poner ya a implantar chips en que nosotros lo sepamos? Nanotecnología. Sí, la nanotecnología te la pueden poner ya y no te enteras hasta en una vacuna. Los chips son pequeñísimos. Cuando quieran te lo pueden poner, te pueden obligar, incluso sin que te des cuenta, en vacunas ni siquiera se ven. O a los niños le obligan ahora a hacerlo y el dinero, pues eso, el dinero, eliminas el dinero físico y ahora te ponen el bitcoin. Hay otras alternativas, pero no salen en los más mierda como siempre. Entonces, vamos, si te lo vende al gorrone, hay algo oscuro. Algo hay detrás. Vamos, que estamos vendidos. Con esto, cualquiera dudaría, francamente, aunque no estén de acuerdo conmigo. Si ven que ese tío está detrás, hay que sospechar. Una cosa, está muy bien lo del bitcoin y además a mí, bueno, no sé si tenías algo más que decir sobre el bitcoin. No, ¿qué me ibas a decir? No, te iba a preguntar por el tema de hoy del programa que estamos hablando de ese misterio que parece ser que se ha resuelto con la niña del Titanic que había desaparecido, la única de primera clase que desapareció y que una señora pues se hizo pasar por ella para intentar cobrar la herencia ya gracias al ADN se ha descubierto que no era, ¿no? No te voy a preguntar por el Titanic porque seguro que hay una gran conspiración alrededor de... Hablamos un día, hicimos un programa de la conspiración del Titanic. Pero a mí me gustaría hablarte de otra cosa porque ya que hablamos de desapariciones, el mítico triángulo de las Bermudas, ¿tiene algo que ver ese triángulo de las Bermudas con abducciones extraterrestres? Sí, claro, eso está en un paralelo que además va al paralelo de Egipto de las pirámides de Gizet y al paralelo que está a Ibiza que se llama el triángulo del silencio y ahí han desaparecido muchísimo, ha desaparecido gente incluso un ufólogo que investigaba eso desaparecido barcos, gente, se ven ruidos, se oyen sonidos y por cierto, el próximo día damos la exclusiva del mayor misterio que hay ahora que son los ruidos apocalípticos y los agujeros en el suelo. El próximo día vamos a hablar de esto y con la respuesta que no se ha dado hasta el momento. Es un enigma increíble. Anda que no hemos tenido aquí debates encendidos con los ruidos apocalípticos o las trompetas de la muerte, las famosas trompetas de la muerte. Pues el próximo día tratamos eso. Vamos a ver, en la zona del triángulo de las Bermudas y del triángulo del silencio también en la zona de México o en el paralelo ese hay desapariciones, hay una zona también en todo el mundo, en la zona de Japón. No, ahí había, hay restos de la Atlántida que tenían piedras de cristal que se produce ciertos efectos geomagnéticos y te comen. Bueno, desaparece, ¿no? Te teletransportas y aparte hay bases ahí. Es que esas zonas son muy importantes, por eso allá hacen monumentos las pirámides de Gisei y por eso hay bases, allá hacen bases bajo el mar. Eso es obvio porque se ven ovnis salir del mar. Bill Cooper empezó su investigación cuando vio salir un ovni del mar. Osnis se llaman. Hay bases, ¿no? Entonces hay, hay un magnetismo muy especial, ¿no? Sí. Y a veces o el magnetismo te come y desapareces porque han desaparecido barcos enteros, ¿eh? Con toda la tripulación y no se han visto cadáveres, ¿eh? O a veces, como es una zona muy fácil de abducir, ellos mismos te abducen, te llevan al huerto, te llevan a la base secreta, te matan o te sacan sangre o te clonan o te comen a los bichos. Pero hablamos de extraterrestres que te abducen o son... Son del gobierno, no, no. Esas son todas las bases del gobierno. Esas son, te abducen grises, te meten a una base, y ya desapareces. Por eso no aparecen los cadáveres. ¿Cómo se explica que no aparecen los cadáveres? ¿Eh? Es una zona de un geomagnetismo muy especial. Por eso han puesto ahí la base y por eso, además, puedes viajar y teletransportarte, por ejemplo, para ir a otro planeta. Por eso se ven tantos ovnis. Entra, sale... Es un agujero, un agujero... Es un portal. Se podría decir que es como un portal. Eso, no, no. Es un portal. Y si sigues todo el paralelo dando la vuelta al mundo, vas a ir a encontrar portales, ya te he dicho, en la zona de Baleares, en la zona de Canarias, ¿eh? En la zona de Canarias, además, si a mí la gente me lo dice, yo me he... Mucha gente me ha informado de que... Y yo lo sé también, que ahí se ven luces que salen del mar y ruidos. Ruidos de turbinas. Hay en Baleares. ¿Cómo ocurren ruidos de turbinas? ¿Qué? Porque hay algo debajo. Que hay bases, es obvio, porque hay muchas fotos y vídeos de ovnis. ¿De dónde sale eso? Pues con eso vamos a empalmar con el tema del próximo día. ¿Quién hace esos agujeros? ¿Por qué? ¿De dónde vienen los ruidos? Y creo que voy a convencer una vez más a todo el mundo. Oye, ¿y tiene algo que ver todo esto que estás diciendo? Quizá no tiene nada que ver, ¿eh? Con esos raíles que se han encontrado, por ejemplo, en los Baleares. En Palma. En Mallorca. Que parece que son como raíles donde iba algún tipo de vehículo. Y que van hacia el mar. Que van hacia el mar y que también están por las islas italianas. Por no hablar de las construcciones submarinas que hay. Exacto. Tiene que ver y eso lo vamos a resolver el próximo día. Claro que sí. Está conectado, súper conectado. La Tierra está más conectada por dentro de lo que la gente se cree. Sí tiene que ver, claro que tiene que ver. Luis Carlos Campos. Y eso tú ves cosas tan increíbles como que un ovni cigarro entre a un cráter o salgan del mar. ¿Por qué entran y salen? Pues atacamos. Que la gente pinche y la semana que viene acabamos. ¿Por qué entras y sales? Pues porque no lo quiero decir. El próximo día. Dilo el próximo día. Ya veo que vas a desvelar hasta el secreto de la Atlántida como sigas así, ¿eh? Sí, señor. Hasta el secreto de la ciudad de Torladega vamos a desvelar a este ritmo. Luis Carlos Campos, muchas gracias. Una semana más. Un abrazo grande y feliz madrugada. Un abrazo. Hasta luego. Chao.